Carlos N, de aproximadamente 29 años de edad, quien presuntamente mató a su propio hijastro a golpes con una cadena de metal y una manguera mientras estaba bajo los influjos de drogas en un domicilio de Chautla de Tapia, fue capturado por autoridades de seguridad y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El asesinato habría ocurrido en las primeras horas de este miércoles 25 de agosto en una casa marcada con el número 26 de la calle Pirules en la colonia El Mirador de Chautla de Tapia, donde Carlos se encontraba presuntamente bajo los influjos de una o varias drogas. De acuerdo a testigos, el hombre llegó al domicilio y su pareja sentimental, identificada como Yesenia N, comenzó a reclamarle por el estado en el que se encontraba. Carlos no permitió que le reclamara y tomó una manguera y una cadena de metal como arma. Fue en ese momento en el que comenzó a golpear a su hijo de nombre Jonathan Alexis N, de tan solo 6 añitos de edad, quien solo habría salido de su cuarto para ir al baño. La madre intentó defender a su hijo y se interpuso, por lo que recibió diversos golpes de consideración. Sin embargo, a pesar de que Yesenia pidió la ayuda de sus vecinos, ya era muy tarde, pues Jonathan Alexis ya no contaba con signos vitales. En ese momento, Carlos, que se encontraba sin playera y con un pantalón de mezclilla, se dio a la fuga del lugar. Más tarde, arribaron paramédicos que encontraron a la mujer con lesiones graves, por lo que tuvieron que trasladarla a un oso comio de emergencia. Mientras que nada pudieron hacer por el pequeño de 6 años, pues ya no contaba con signos vitales cuando llegaron al domicilio. Fue alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles 25 de agosto, cuando fue detenido Carlos N, muy cerca de la vivienda en la que cometió este asesinato. Él mide aproximadamente un metro con 70 centímetros, es moreno claro, tenía barba, pelo chino de color negro, ojos cafés oscuros, nariz grande y orejas grandes. Se sabe que vestía un pantalón negro de mezclilla, zapatos de trabajo color amarillo, no portaba playera y tenía tatuajes en el brazo derecho, estrellas y una santa muerte. Para Nacenoticias, Juan Rubio. Gracias. 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 Gracias.